...tú cómo van a realizar un curso de rescate. Me gustaría preguntarle a Carlos Figueroa, al presidente. Hola, Carlos, buen día, ¿cómo andás? ¿Cómo responderán ante una emergencia, justamente, en lugares apartados, no? Buen día, muy bien, Leo. Un gustazo. Bueno, más o menos... Hay una licencia internacional de Aired, que es una empresa canadiense, de la primera respuesta en zonas agrestes de emergencias. Y los prestadores tucumanos, algunos ya las teníamos y otros no, y logramos traer por la asociación el curso a Tucumán. Bien. Un curso necesario, porque nos prepara como para hacer esa primera respuesta y generar una situación de seguridad frente a lo que es el turismo en nuestra montaña, en nuestros paisajes. Este curso tuvo una duración de 88 horas. Fue dictado por CREP Argentina, una empresa de Córdoba, que son paramédicos, médicos, y están, de alguna manera, militarizados y tienen esta licencia internacional. Esta licencia se obtiene por dos años y se va renovando con nuevas capacitaciones. Carlos, ahí estamos viendo imágenes un poco sobre lo que fue el curso. Básicamente, para que le contemos a la gente, a ver, yo contrato un servicio, digamos, vamos a hacer senderismo, lo que fuera, y sucede algo. ¿Cómo sé yo que... ¿Cómo reacciono en toda situación así? Porque, a ver, yo un poco leyendo la hoja de ruto, hablaba de los minutos iniciales, que son claves. Me gustaría que hablemos un poco de eso, ¿no?, como para llevarle tranquilidad a la gente que a veces contrata un servicio y dice, mirá, ¿qué serían los cuatro minutos vitales que tenés para encarar un tipo de rescate o para salvar una vida en peligro? Sí, lo primero que hay que hacer acá es contratar prestadores registrados. Eso significa que están asegurados y que están capacitados. Los primeros minutos son importantes, pero hay dos horas de oro. que cuando se sabe actuar y el cómo actuar va a garantizar vidas y va a garantizar soluciones y que llegue al centro sanitario más cercano como para tener ya la respuesta definitiva a lo que puede estar sucediendo. Es importante cómo lo atiendo, cómo lo contengo, cómo lo movilizo, cómo lo subsano ese problema, cómo lo rescato de esa zona en donde no hay nada. Es una zona agreste. Entonces eso lleva tranquilidad. A ver, los clientes que salen conmigo a la montaña, a la media montaña, o a los paisajes agrestes, saben que yo soy un rescatista, que voy a saber cómo actuar, cómo dar una respuesta. Que he hecho un plan, nosotros llamamos un plan de riesgos. Es decir, cuál es la vía más rápida de salida, cómo voy a llegar al sanitario más cercano que tengo. En fin, hay toda una cuestión. Hay un pequeño equipo que debo trasladar a la montaña como para tener un botiquín de primeros auxilios importante. ¿Qué es lo fundamental de un botiquín de primeros auxilios, Carlos, por ejemplo? ¿Qué es lo que tengo que llevar sí o sí? Tenés vendas, sería lo ideal, tenés guantes siempre. Sería lo ideal que tengas alguna dexametasona, sería ideal que tengas alguna adrenalina, que no podemos inyectarla nosotros. Pero, de ser necesario, esto es un costo-beneficio. Claro, claro, está bien. Es como para una emergencia. La última que tengo, Carlos, tiene que ver un poco, porque vino un profesional que justo me contaba de que trajeron a un especialista que realizó el rescate en Ucrania, y me gustaría que, si me podés contar un poquito, qué trató de contar esta persona, este especialista, ¿no? Porque nosotros vimos una guerra que nos pase algo en la caminata, me imagino. Absolutamente. Es un paramédico que tuvo actuación militar, muy capo. Estábamos muy contrañidos, teníamos cuatro días, gracias a la universidad que nos facilitó el predio de la universidad, donde se realizó, gracias al ente, al gobierno, a la Cámara de Turismo, pudimos realizar esto. Había fuerzas vivas, teníamos gente de Parques Nacionales, de Parque Provincial Sierra San Javier, de bomberos, de defensa civil, de policía, que actuaron junto con los prestadores. Entonces, creo que tenemos la base de un buen equipito de rescate si somos un poquito inteligentes y podemos armarlo, como para que esa sea la primera respuesta, y el turista que viene a Tucumán se sienta seguro con eso, que tenemos una buena respuesta, una rápida respuesta, y salva vidas, así de simple. Excelente. Bueno, ha sido un placer conversar con vos, y bueno, si alguien nos estuvo viendo ahora, seguramente va a estar más tranquilo, y sobre todo, habías hecho una mención que es importante, siempre prestadores de servicios que estén autorizados. Te mando un abrazo y que tengas muy buena jornada. Absolutamente. Muchas gracias. Ya, hasta luego. Bueno, Inda, ya sabemos, ¿no? A ver, si querés contratar un servicio...